Buenas tardes, bueno, coméntenos, estamos a puertas de las semifinales de la Copa Femenina, bueno, cuéntenos sus expectativas por el momento, ¿cómo va? Nos estamos preparando durísimo para afrontar de la mejor manera esta final que se nos viene, estamos trabajando intenso y bueno, con la convicción de que queremos conseguir el objetivo que perseguimos desde el primer momento que empezó este proyecto del club. Claro, bueno, anteriormente me comentaban, usted ya disputó finales, de repente el formato, las características del torneo no son las mismas, pero de repente la emoción, la responsabilidad que se vive también, ¿cómo maneja esto con la experiencia que usted ya tiene? Sí, ya tengo cuatro finales nacionales y tienes razón, el formato cambió muchísimo, esta es la primera vez que se ha jugado de manera regional, interregional, sin embargo, me parece que es un poquito más ordenado que antes porque nos da un tiempo más de pausa, de descanso para poder prepararnos. Antes la competición era, se jugaban tres partidos diarios y no se llegaba al 100. Bien, este formato nos ayuda muchísimo y volcar la experiencia que tengo acá es simplemente reconocer equipos, reconocer jugadoras y notar que por ahí hay cosas puntuales que podemos nosotros sacar de ventaja para poder afrontarla, ¿no? Claro, de repente, ustedes se imaginaban, comienzo cuando inició la temporada hace casi más o menos seis meses, siete meses, empezando desde la distrital, llegar nuevamente a estas instancias? Definitivamente era lo anhelado, pero etapa tras etapa ha ido tornándose mucho más competitivo el torneo, han sido partidos difíciles, las chicas vienen con una seguidilla de partidos o de finales, mejor dicho, muy fuerte, muy fuerte, pero esa convicción que han tenido y que tenemos como equipo nos está llevando a cumplir este nuevo sueño de volver a disputar una final, ¿no? En una entrevista pasada usted habló sobre masificar el fútbol femenino, ¿de qué manera se está haciendo? La masificación tiene que empezar con la realización de torneos, porque eso va a convertir atractivo cualquier inicio de chicas, de instituciones, de colegios que quieran apostar por el fútbol, en este caso femenino. Esa masificación también va a implicar que nosotros pongamos en alto el nombre de repente de Arequipa, del club y de toda la región sur y que vean que se puede llegar a los objetivos, ¿no? Estamos buscando que más niñas se integren, que el proyecto no solamente se quede en tratar de llegar al fútbol profesional, sino en empezar también desde las categorías inferiores. Es un gran proyecto que tiene el Club Malgar y estamos complacidos con eso. Bueno, justamente estaba hablando de la formación, la sub-16 terminó el fin de semana el torneo de evolución Comebol, pese a que no se logró el objetivo, que obviamente hubiéramos querido clasificar más adelante, sin embargo, ¿cómo toma esto? Ha sido importantísimo para este grupo este torneo, porque sienta las bases de lo que van a ser nuestro siguiente equipo para el próximo año. Son chicas que te comento que solo tres han tenido experiencia competitiva, todas las demás por primera vez compiten y llegan a una etapa como esta. Nos ha dejado muchísimas enseñanzas, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal para las chicas, a nivel de equipo, de grupo. Y todo eso lo vamos a volcar para que ellas puedan mejorar y que continúen. Lo importante es que estas chicas no se han desanimado, lo importante es que están motivadísimas para continuar. Es más, terminan su etapa y quieren seguir entrenando y no quieren fallar. Entonces, eso te da muchas luces de lo que está logrando este fútbol, ¿no? De que las chicas no se rinden y que quieren continuar. El tema de la difusión sobre el fútbol femenino. De repente, a raíz de la campaña que se hace en Melgar en el fútbol femenino, ¿considera que se ha incrementado? Sí, 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 antes solamente eran medios locales y escritos los que cubrían y solamente cubrían a equipos que eran campeones, ¿no? Ahora notamos que de repente la campaña que está haciendo Melgar en Copa Perú, tenemos transmisiones de Facebook, de los locales, desde Arequipa, viaja la prensa, nos están siguiendo a todo lado. Nosotros igual de ese material nos estamos sirviendo para corregir algunas cositas y estamos viendo que a nivel nacional también todos los equipos están con coberturas. Entonces, ha sido este año un despegue importante para el fútbol femenino. Y desde Copa Perú se está dando un paso muy, muy gigante en lo que es este posicionamiento de medios, ¿no? Del fútbol femenino en sí. Y de repente esto podemos verlo, al menos de alguna manera, reflejado en las tribunas, ¿no? Recordemos que en las finales departamentales acá en Arequipa, el Estadio Melgar, por ejemplo, lució un buen marco de espectadores, ¿no? Como si fuera el fútbol masculino, ¿no? ¿Cómo sienten ese calor de la hinchada? Uy, eso es importantísimo. Al menos para las chicas de Melgar ha sido de mucho, mucho valor que las acompañan. Y no solamente familiares, sino hinchas, personas que no conocen, que estén gritando o alentándote, ha sido importante para ellas. Y no solamente acá, hemos tenido en Tacna gente que nos ha apoyado, en Majes, un grupo importante de hinchas de Melgar, por ahí nos han acompañado hasta Cusco. Es muy bonito eso, ¿no? Y eso refleja que el equipo femenino, y no solamente como tal el fútbol, está siendo acogido, está siendo aceptado y está siendo demandado, ¿no? Porque por ahí también ves que están pidiendo transmisiones, están pidiendo dónde se juega, horarios, para ir a alentar, y eso es importante. Vuelvo a repetir que este año ha sido importantísimo, no solamente para que el fútbol femenino se posicione, sino para que los medios de comunicación le den un poquito más de importancia. Hablando un poco del tema de organización, de infraestructura, de repente, las mismas falencias que vive el fútbol en general, ya sea masculino o femenino, se dan en los campos deportivos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el partido en Yura, cuando jugaron y no había camerinos, o estadios similares, o el estado de las canchas, que de repente no es el mejor. ¿Cómo afrontar eso? Bueno, sabemos que en Copa Perú se va a dar siempre este tema. Lo ideal sería que tengas camerinos, privacidad, un campo en buen estado. Sin embargo, eso no puede ser un impedimento para que las chicas jueguen. Ellas tienen que acostumbrarse y lo saben a jugar en todo lugar, en cualquier situación. Los factores externos los tienen claras ellas, que son para los dos equipos a la hora de competir. Pero bueno, son cosas que se dan, de las que se aprenden, y también eso ayuda a la experiencia de ellas para que aprendan a manejar no solamente el juego por el tema deportivo, sino también sepan que esas condicionantes a veces pueden resultar a favor o en contra de nosotros, ¿no? Pero sí, sí, es parte de él. Haciendo un paréntesis sobre el tema de la Copa, ¿cómo también ver el apoyo al fútbol femenino, teniendo en cuenta que incluso la liga femenina, que es en teoría profesional, no lo es del todo? ¿No de repente las chicas tienen que tener otras actividades para poder sustentar, y de repente ven el fútbol no de repente como una profesión a la cual puedan abocarse por completo? Claro, el fútbol femenino no es profesional. Si tú revisas las bases del torneo de Plus Petrol, es un campeonato amateur, al igual que el de Copa Perú. Sin embargo, le están dando esta categoría de profesional porque hay clubes profesionales que están participando en él. Las condiciones, te diré que siempre tenemos comunicación con técnicos, con jugadoras de los otros equipos, y las condiciones que están en el club Medgar son superiores a las que tienen incluso esas chicas de la liga profesional. Se busca que esto mejore, la FIFA con Mebol siempre están detrás de esto, están apretando, como quien dice, a los clubes para que se den las mejores condiciones. Sin embargo, cuando es por obligación, algunos clubes no lo van a cumplir a la cabalidad, pero mientras dos, tres empiecen, yo creo que va a ser suficiente para que los demás se contagien o las mismas chicas puedan por ahí reclamar algo más equitativo. Pero bueno, hay que empezar por algo, hay que empezar, mientras se le dé la categoría de profesionalización al club, tenemos que empezar a darles a las chicas ese horizonte de que si no es que el club te pueda dar todo, ellas tener un orden a la hora de entrenar, un orden a la hora de alimentarse. Esa profesionalización tiene que empezar de ellas. Los clubes lo tienen que hacer, sí, para eso reglamentará la federación o los entes encargados, pero empecemos por casa, o sea, por nosotros mismos. Justamente hablaba de condiciones que de repente el club Melgar da y otras instituciones, lamentablemente no se dan, pero se busca uniformizar, ¿no? ¿Cuáles son? Para empezar, tenemos campos deportivos a disposición todo el tiempo, ahora uniformes de entrenamiento, las chicas tienen hidratación todo el tiempo, después de los partidos, por recomendación de intrusionistas, tienen fruta, tienen snacks, ¿qué más? Tienen indumentaria de competencia, indumentaria de ropa de vestir, de presentación, a la hora de viajar las chicas tienen las mejores condiciones, no, no, de acá el club no hace que ellas tengan un, este, pongan un sol para alguna actividad, tienen el respaldo de nutricionista, médico, kinesiólogo, prensa, tienen absolutamente todo, ¿no? Lo que tiene el equipo profesional, no hay ninguna distinción. Sería muy bonito que todos los equipos tengan esto, sería lo ideal, yo sé que muchos están tratando de ordenarse y tener esto para poder competir de la mejor manera, sin embargo, este club ha apostado por el fútbol femenino, y no lo ha apostado de una manera obligada, lo está haciendo de una manera muy honesta, muy sincera, y es importantísimo todo esto, ¿no? Eso hace que les dé mucho valor a las chicas a la camiseta que llevan. Bueno, finalmente un mensaje para el pueblo garipipeño que de repente, bueno, que espera, ¿no? Que el objetivo final se logre y ver a las chicas el próximo año en la liga femenina. Bueno, el mensaje que les puedo decir es que estas chicas van a dejar todo, han trabajado muchísimo, durísimo todo este tiempo, van a dejarlo todo, van a dejarlo todo, tenemos esa convicción, estamos yendo a Lima no solamente a representar al Club Melgar, sabemos que hemos dejado en el camino a muchas, muchas jugadoras, muchos equipos que tenían el mismo sueño que nosotros, y sabemos que eso es importante, y nosotros somos las escogidas para poder cumplirlo. El esfuerzo que ellas están demandando va a ser retribuido, lo sé, tengo la confianza, y que sigan hinchando por estas muchachas que día a día se rajan entrenando, que día a día se esfuerzan, que dejan por ahí, hay veces hasta piden permiso en estudios, y cosas importantes para estar acá. Esos sacrificios yo sé que van a tener su recompensa, y esperamos no decepcionarlos de ninguna manera.